Gracias por continuar con nosotros en esta entrevista central del despertador, hoy nos engalanamos, recibimos a un maestro de maestros. Así es Rosa, Manuel Tejada es un músico, compositor, productor, es una persona que tiene una trayectoria de muchos reconocimientos en la República Dominicana y es un placer compartir con usted el día de hoy maestro, hablar un poco de esa trayectoria, de cómo se involucra el maestro Manuel Tejada, sus primeros pasos en la música, cómo llegó el maestro Manuel Tejada a la música. Bueno, buen día a ustedes y a todos los que ven este programa. ¿Cómo llegué a la música? Bueno, nací en un ambiente familiar muy musical. Desde pequeño, bueno, mi padre, además de médico y otras labores sociales y políticas, pues también fue músico, fue el director de la banda de música de Salcedo. Y en mi casa siempre hubo una guitarra y un acordeón de él que compró durante su especialidad en México en cardiología. Entonces por eso nací en un medio de la música. ¿Cuál fue el instrumento que primero le llamó la atención? ¿Empezó a tocar? La guitarra, la guitarra y el acordeón, un acordeón que tenemos todavía, gracias a Dios conservamos. ¿Cómo ciudadano ahí? No, 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 es el acordeón diatónico. Ah, ok. Oh, ya. Bandoneón, en este caso, son bandoneón con teclas, como el piano. Este camino, maestro, ¿cómo usted lo puede calificar? También explicarle a aquellos que tienen cierta inclinación por la música, de esas cosas que son buenas y que son malas y que se encuentran en el camino. Bueno, yo pienso que uno aprende de todo tipo de experiencias en el camino y siempre escucha los dos lados, digamos. Y uno tiene que aprender a tomar de la balanza el mejor lado. La formación, ¿qué tan clave es? Es importantísima. La música, aunque sea un trabajo para divertir y para uno divertirse, es un trabajo que se aprende estudiando. ¿Usted es de la Escuela Elemental de Música? Si nos pudiera mencionar todos los estudios que ha realizado. Bueno, yo empecé en la Escuela Elemental de Música de Lila Mena. Ahí estudié piano elemental, todas las materias elementales. Hay lectura musical y luego hay, pues, pasé al Conservatorio Nacional de Música, donde tuve la dicha de estudiar piano con Doña Floralba del Monte de Soñé y con Mary Siragusa, la madre de... Ay, se me fue el nombre. Bueno, y también, pues, hice estudios de armonía, de orquestación. La orquestación es la ciencia de aprender a escribir para los instrumentos de orquesta y composición. Todo eso en un ambiente puramente clásico. Tu primero trabajo, Manuel, ¿con quién fueron? Así, a nivel profesional. Bueno, como músico, empecé a tocar... Mi primer trabajo como músico fue con el maestro Luis José Mella, en el bar Las Palmas del Hotel Santo Domingo. ¡Qué escuela, maestro! Ay, se puede saber cuánto le pagaron. ¡Qué escuela, maestro! ¿Cuánto le pagaron, maestro? 125 pesos a la semana. ¿En qué año? Muy, en el 78, 75, 76. Pero mucho dinero le pagaban. Sí, sí, bueno, ganábamos 500 pesos al mes. Y eso fue una gran escuela. Bueno, ahí estuvimos compartiendo, tocando con Wellington Valenzuela, el maestro Luis José Mella, Juan Luis, el guitarrista, Juan Luis Guerra, el guitarrista ahí. Sí. Y otros amigos, sí. Y fue una gran escuela porque traía muchos artistas de Estados Unidos. Y ahí había que leer música o leer música. Y era un punto, era un referente ahí, ¿no? Sí, era un lugar. Bueno, ahí conocimos a Dino de la Oriente, entre otras figuras, el gran productor de películas de Hollywood. Hay mucha gente que dice que la música que se hace ahora, en comparación con la que se hacía hace años atrás, ha perdido calidad. ¿Qué usted piensa de eso? Bueno, depende de la que tú oigas. Dependiendo del género, ¿verdad? Claro. El género popular, por ejemplo, Manuel, hay muchos cambios, ¿no? Yo le decía a Rosa al inicio del programa, bueno, que cada momento tiene su música, pero la valoración de un profesional de tu nivel de todo lo que ha ido aconteciendo con la música popular dominicana. Y tú has dicho una realidad, cada música tiene su momento. Por eso, todo el que habla de crisis de merengue, el merengue tuvo, ha tenido, no una sola, ha tenido varias épocas importantes en la historia de la música. Y eso no dice que sea una música que haya degenerado o que se haya perdido. O sea, eso no tiene que ver. Hay momentos donde la gente, la generación, la manera de vivir, la velocidad del mundo, pues hace que cambien los gustos musicales. ¿Hubo algún momento en su trayectoria que usted decía, conchale, pero cualquiera se sale de esto, en un momento de crisis, se pone a estudiar otra cosa, se pone a trabajar otra cosa? Porque hay momentos difíciles a veces, económicamente hablando. Los músicos profesionales, y eso lo aprendí incluso con una clase que he tenido, tienen que aprender a evolucionar en su papel, en su rol, digámoslo así. O sea, hay momentos sin duda de mucho, mucho trabajo, excesivo trabajo. Y hay otros momentos donde hay que dirigir la atención a otro tipo de trabajo dentro de la música. O sea, yo no creo, no me veo yo haciendo otro oficio que no sea la música. Aún y tenga otra profesión. Maestro, en la década de los 80, hubo un gran boom con el merengue. Esa época llamada, el merengue, la época dorada del merengue. Usted tuvo un papel muy importante, no solamente en el trabajo de la producción musical local, sino también con artistas internacionales que vinieron a trabajar con usted. ¿Cómo recuerda ese momento? Bueno, con mucho orgullo y con mucha alegría. Realmente fue un momento importante. Cuando eso está pasando, uno ni se da cuenta de lo que está pasando. Yo pienso que la historia, los mismos cronistas son los que empiezan a, digamos, hacernos dar cuenta nosotros que estamos en un momento importante. Fue una época de mucho trabajo, de mucho aprender. Yo pienso que había una gran unión entre los músicos en ese momento. Algo muy diferente a lo que está pasando ahora, que hoy día los músicos no nos vemos en los estudios. O sea, es muy difícil. Porque ahora todo el mundo graba por su lado, ese tipo de cosas. O sea, esa interacción humana que existía en ese momento fue grandiosa. Y aprendiendo de Catarei, de Chocolate, de Ramón. Los internacionales, perdón Rosa, los internacionales siguiendo ese mismo orden, de las figuras que trabajaron con usted, ¿cuáles fueron esos grandes protagonistas de la música popular que usted pudiera enumerar? Tú lo pones como el pasado. Sí. No, hablo de esa época. Bueno, en otros géneros musicales, pues yo trabajé mucho con la Sofie, Sofie Hernández de Puerto Rico, con Julio, con Juan, yo a Manuel Serra en su disco Utopía trabajé con él. Para mí, un súper orgullo para mi carrera, haber trabajado con esa gloria de la música universal. En México con Garibaldi, en Manuel, mucha gente. Basilio, no sé si lo mencioné también. Sí, claro, sí, Basilio. Basilio, trabajé mucho. Fuimos a Londres como dos o tres veces a grabar con la música, con la Fialmónica de Londres. Bueno, aquí con Juan Luis, con Matos y Ríos, con Tati Salas, con Vicky Aña. La lista es larga. Pero totalmente versátil, maestro. La lista es larga. Sí, yo tuve la dicha de poder moverme en varios mundos, los estilos de la música, no sé, merengue, balada, películas. ¿Y cuál prefiere usted? La música buena. ¿Y cuál es la buena? La música buena. La música buena. Y esa, esa, hablando de ese, de esos nombres que mencionas a Rosa, por ejemplo, uno recuerda siempre con muchísimo agrado Viña del Mar, con Para Quererte, ese logro que tuvo el país, en la voz de Maridale Hernández, esa composición, en ese momento, maestro, viéndolo ya en el tiempo. Bueno, nada más calcular que 1.200 canciones aplicaron ese año y nosotros quedamos entre las 10 elegidas para participar. Ya de hecho eso es un super logro. Realmente en el momento no nos imaginábamos que iba a pasar algo así, pero ya al final como que estaba moviendo mucha prensa, hablando muy positivamente y eso nos llenó mucho de valor. ¿Cuándo surge Emanuel el compositor? ¿Cuándo? El arreglista. ¿Por qué tocar los instrumentos? Bueno, desde muy joven, yo pienso que a los 19 años ya yo estaba haciendo arreglos. Sí. Empecé a hacer arreglos para cantantes aquí ya, no para grabar, sino para los picoteos, ¿verdad? Y empecé muy joven. Aprendí mucho de otros grandes maestros como don Jorge Tavera, maestro Bustamante, Héctor de León. Son gente de las que yo logré, digamos, acercarme a ellos y me brindaron un apoyo, un respeto. ¿Los aprovechó? Así es. ¿Cómo hizo usted? Hablaba de que siempre ha tenido trabajo, a veces mucho, a veces ya merman un poco, pero que siempre ha tenido trabajo. ¿Cómo uno puede combinar la vida profesional de un músico que siempre tiene trabajo y que sabemos cuáles son los horarios de los músicos con la vida familiar? Bueno, gracias a Dios uno siempre cuenta con la ayuda de otra parte y realmente sí, uno en un momento de mucho trabajo era, digamos, a veces complicado darles el calor que los hijos necesitan, pero yo creo que ellos también fueron compresivos conmigo. Ahora eso sí, todos los fines de semana nos íbamos a pasar a casa en Jarabacoda y disfrutábamos como si estuvieran todos los días. Tengo tres hijos maravillosos. ¿Alguno músico? Sí. Sí. Hay una que ahora es mi ingeniera en el estudio. ¿Qué dice? Se graduó, estudió ingeniería de sonido, audio production en la Universidad de Miami. Manuel, aquí, por ejemplo, tenemos el Conservatorio Nacional de Música que no tiene la titulación profesional en el sentido ya de... Perdóname, aclaro, los tres son músicos. Sí. Estás dedicado... Ah, los tres. Rápido, aclaralo, para que no te piquen. El hijo menor... Nada más la mencionaste a ellos. El hijo menor es... ¿Son saludos? Tremendos pianistas. ¿Dos varones y una hembra? Sí. Y entonces seguro que celan a la hembra. No, son dos hembras y un varón. Ah, ok. No, no, los tres se aman cuando ocurre. Qué bueno. Entonces, el Conservatorio Nacional de Música está ahí. ¿Qué tú opinas con relación a eso? De que todavía en este momento no tenemos un Conservatorio Nacional de Música que dé un título ya de oficial. Tenemos, por ejemplo, la Universidad de la UNFU, que está haciendo la carrera. Muchos profesionales de la música están ahí buscando su título. Pero no hace mucho que la UNFU... No, eso es recién. No hace poco tiempo. Bueno, tú sabes muy bien que yo estuve colaborando en la gestión del ministro José Antonio Rodríguez en su momento. Claro. Y uno de nuestros objetivos fue precisamente eso, tratar de ver cómo el Conservatorio Nacional de Música, que a partir de la incorporación de la Ley de Educación Superior, pues perdió la capacidad de generar músicos a nivel superior. O sea, los tres últimos años del Conservatorio, que son los años importantes donde se crean los músicos superiores, o sea, un violinista de concertista, pianista de concertista, eso se perdió. No obstante, el Conservatorio mantuvo esa preparación para todos los jóvenes que lo quisieran seguir. Y lamentablemente no hay una manera de llegar a algún tipo de acuerdo. Pero ahí se quedó también la reapertura pendiente del Instituto Superior de la Bahía Sarte, que ojalá uno de los ministros que está... Muchas tareas pendientes. Sí, muchas cosas siempre quedan pendientes, pero bueno, siempre hay la oportunidad de poderlo hacer. Pienso que la solución va a ser eso, de crear el Instituto Superior de la Bahía Sarte. Reabrirlo. Mientras tanto, los músicos profesionales hemos tenido que... Hemos tenido, no, estamos divirtiéndome, aprendiendo mucho, ir a la universidad de nuevo. Yo estoy estudiando... Usted también está viendo la universidad. Sí, está Maridalia también. Hay un grupo... Fuimos un grupo de profesionales a conseguir la licenciatura en música, porque el Conservatorio no tiene todavía la capacidad de hacerlo. Y estamos felices ahí. ¿Pero ustedes van de robo, maestro? Bueno, sí, pero hay que... ¿Y qué representa para ustedes? No es gratis. Rosa, para un profesional, por ejemplo, del nivel de ellos. Un maestro, ser alumno. O sea, alumno y la agenda del día a día, de las ocupaciones. ¿Cómo se lleva todo? Y además los músicos, los artistas tienen su ego también, maestro. Ay, ay, ay. ¿Cómo es eso de sentarse en una butaca? Tú sabes que yo estoy estudiando y he empezado también a dar clase. Es algo bien extraño ser alumno y profesor a la vez. Me ha tocado empezar a dar la clase de arreglo. Son cuatro arreglos, ¿verdad? Cuatro periodos. Yo estoy dando el último, que es el cuarto. Y ahora empecé la clase de arreglo de merengue. Salsa y bachata. ¿Y cómo es esa experiencia de sentarse en una butaca, escuchar lo que le dice otro, cuando usted es un maestro? Sí, pero tú sabes que nunca es tarde para aprender algo. Yo siempre he dicho eso. Y nosotros estamos inspirados. Y además la escuela tiene profesores excelentes, muchos de ellos compañeros y colegas de nosotros. El fomento de la música, de los estudios musicales en República Dominicana, nosotros en días pasados hablábamos de que antes existían las bandas de música municipales, también sedes de Bellas Artes, escuelas. Y todo eso se ha ido desapareciendo con el tiempo, se ha ido esfumando. ¿No es prioridad para las políticas públicas la música? Ojalá que lo fuera. Que fuera prioridad, pero lamentablemente a veces hay otras prioridades como la educación, la salud. Aunque la música también y las otras Bellas Artes es un medio de educación. Y es una de las cosas que también se pretende lograr algún tipo de acuerdo con el Ministerio de Educación para que se incluya dentro de ese gran presupuesto que ellos tienen, pues la formación en el área de Bellas Artes, ballet, teatro, artes plásticas o artes visuales y la música. ¿Usted tuvo algún tipo de diferencia con la administración pasada del Ministerio de Cultura? Perdóname mi ignorancia, pero yo quisiera saber, maestro, ¿qué fue lo que pasó hoy? Yo quisiera, perdóname antes de eso. Aún hayan desaparecido muchas bandas municipales, como tú dices, que las llevaban los ayuntamientos. Sí. El Ministerio de Cultura logró un gran... Digo, el Ministerio de Cultura y las poblaciones, un sistema que se llama el sistema de escuelas libres. Sí. Solamente en el área de Moca hay infinidad de muchachos. No las conocí. Infinidad de muchachos. Yo creo que esa es una de las grandes obras que se ha realizado en el Ministerio de Cultura. Para mí... Y yo era un poquito... En las escuelas libres. Un poquito reservado con eso. Sí, porque es una de las escuelas libres. Tú dices, bueno, esos muchachos aprenden ahí a tocar, pero después, ¿a dónde van? No tienen manera de desarrollarse, pero realmente están saliendo muchos, muchos jóvenes. Ahora respóndame la otra maestra. ¿Cuáles fueron las diferencias que usted tuvo con... No, yo diferencias no tuve. Yo leí un comentario un día en el periódico que me parece que fue un poco desafortunado. Quizá la ignorancia de no saber qué hizo cada uno de los que estuvimos ahí trabajando. Quizá mucha gente piensa que yo no iba a trabajar. Yo trabajaba de nueve de la mañana a cuatro de la tarde, cinco de la mañana. Bueno, a mí me contran las veces que tenía que asistir al ministerio. Y hablaron de pobreza de trabajo. Y yo le contesté, le mandé un listado de todas las cosas que yo había dejado. Personalmente, porque no es mi derecho, ni puedo pasarle... Porque es una acción de un ministerio, no mía. Desde fuera, maestro, como esa labor que usted tuvo dentro del Ministerio de Cultura, y no... Sin nada de involucrarlo en una polémica, ¿qué usted cree que falta que el Ministerio de Cultura le preste un poco más de atención, sea en la música o en la cultura, en ese sentido general? En el arte en general. Es falta dinero. Que el gobierno cumpla y en vez de darle la tercera parte de lo que corresponde por ley, le dé lo que corresponde por ley, que es un 1% del PIB. Apenas recibe el punto 33. Incluso creo, y es chistoso, parece que la gestión anterior tratando de ahorrar, ahorró mucho dinero y el próximo presupuesto se lo quitaron, porque si no lo necesita. La importancia de la música. Muchas veces hablábamos el otro día con el maestro Dante y su esposa de que no se le da la importancia. Se ve como un hobby, y la música es importante hasta a nivel de estudios y ayuda en el día a día, en la disciplina, desde los más pequeños. Sí, claro. La música es una manera de... Es un arma tan importante para quitar otro tipo de arma a los jóvenes de las manos. La música es terapia. Hoy hay días hay especialistas en musicoterapia. Tenemos aquí varios especialistas en eso. Está demostrado que sirve para curar, no solamente para el oído, para que la gente baile o se divierta. O sea, la música realmente es una expresión importante. ¿Usted baila? No. ¿Tú sabes qué? No, no, no. Rosa, Rosa. No me digas eso, maestro. Bailo, pero... ¿Tú sabes qué? ¿Tiene dos pies izquierdos? No, no, no. ¿No tiene ritmo? ¿Cómo es eso? No, no, yo sé bailar, pero no es una... ¿A usted le gusta cantar? No es una acción, no. No, ¿nunca aspirado a cantar? Solo grabo, solo canto en algunas grabaciones personales, hago coros y eso, pero no. ¿Tú sabes que el maestro Tejada... O sea, que la gente que tiene mucho oído, es muy difícil oírse. El maestro Tejada formaba parte de un pequeño círculo que tú para entrevistarlo era sí, no, sí, no. Y nosotros logramos, poco a poco, que el maestro se soltara. Y ciertamente es así, ¿verdad, maestro? Porque los artistas son tímidos. He cambiado, sí. Ha cambiado bastante. Ese concepto que hay. Sí, bueno, aunque yo esté hablando mucho aquí, yo soy sumamente tímido. Sí, muy elocuente, maestro. Sumamente tímido. Cuando Severo no venga, usted fácilmente puede venir. Mi maestro. Pero es verdad, el maestro Manuel Tejada era así. Este me conoce bien. Pero son tímidos los artistas, en su mayoría. Bueno, los hay tímidos, otros que no son para nada tímidos. ¿Usted lo era? Nada, nada, sí, lo era y lo sigo siendo. Soy una persona tímida. ¿Cómo ha podido superar eso? Es difícil de sacarle las palabras. ¿Cómo ha podido superar eso, maestro? Superar eso, bueno, olvidándome de eso. Y nosotros insistiendo, insistiendo. Maestro, hizo una obra en homenaje a su padre, una obra sinfónica. Tuvimos el privilegio de ver su estreno con la Orquesta Sinfónica Nacional. Así es. Cuéntenos un poco esa experiencia de la inspiración de tener esa obra, que fue ganadora de concurso. Sí, ganó el Premio Nacional de Música en la categoría de Música Sinfónica, que otorga o otorgaba, y eso ya fue una tijerita, el Ministerio de Cultura, hace mucho tiempo que no lo ha vuelto a hacer. ¿Qué representó, por ejemplo, ver esa obra? Bueno, usted escribió su trabajo, lo mostró, lo presentó, concursó, ganó, y luego verla en el escenario, ese tributo a su padre. Sí, bueno, eso fue un momento muy grandioso y emocionante para mí, sin duda. Desde el mismo momento en que empecé a ir a los ensayos de la orquesta, pues me sentí complacido. Primero, los mismos compañeros músicos se sentían tan contentos de ensayar esa obra, que escribí con mucho cariño, con mucha recordación, a ese héroe nacional dominicano, el doctor Tejada Florentino. Qué bueno. ¿Y hay otros trabajos en esa dirección, maestro? Sí, yo tengo algunas otras cosas que están, las tenemos por ahí guardadas, o también, pues, se entrenó un Ave María, que lo estrenó y lo grabó Nathalie Peña Coma, la soprano dominicana. Ah, ciertamente, sí. Que fue estrenado y, de hecho, estuvo nominada para el premio Grammy del año pasado como mejor obra clásica contemporánea. Ahora hay una nominación. Quedamos ahí nominados. ¿Hay una nominación a premio Lo Nuestro ahora? ¿Premio Lo Nuestro? ¿Yo? No, no, no. Había escuchado algo parecido. El Grammy, precisamente, que usted aborda ese tema, usted forma parte de la directiva, del equipo de trabajo. Aquí siempre hemos abogado por la integración de los artistas. Y cada vez que se incorporan los artistas dominicanos a esa importante premiación, se toma más en cuenta. ¿Cómo van los trabajos en esa dirección? Sí, bueno, yo fui electo, trustee, del Consejo Directivo de la Academia Latina, que es la que votoria los Latin Grammys, además de otro tipo de actividades. Mucha gente se cree que la Academia es simplemente eso. No, la beca, por ejemplo. ¿Cuántos miembros hay ahí? No sabemos. Tú dices en el Consejo Directivo. Somos unos 12. ¡Uy! Sí, entre una membresía bastante numerosa, de miles alrededor de toda Latinoamérica y España. O sea que para mí es un momento de un gran compromiso, de un gran orgullo como dominicano, estar ahí, estar en el Consejo Directivo. ¿Y los artistas dominicanos, maestra, otra vez uno siente que son como apáticos, para participar de esa importante premiación? Yo pienso que lo primero que debemos pensar todos los artistas dominicanos y en todo el mundo es que la Academia lo que pretende primero es unificar el mercado latino, la música latina, a partir de esa organización. Como otras, como los Óscares. O sea, todo el mundo, el mundo entero, se inscribe en la Academia simplemente para dar a conocer su trabajo. Yo pienso que lo malo sería pensar en inscribirse y mandar un producto para ganar. O sea, no podemos pensar de esa manera, porque si no solamente gana uno entre cientos de personas. Entonces, yo pienso que hay que primero brindarle el apoyo a la Academia desde ese punto de vista. ¿Cómo se va ese proceso? Y pensar que la manera en que podemos recuperar nuestra música, nuestro merengue, es simplemente inscribiendo nuevos trabajos todos los años. Pero le tenemos miedo a la evaluación. Yo pienso que sí, o yo creo que le tenemos miedo a perder. Mírame a mí, yo estuve nominado en categoría, y yo me siento ganador igual. O sea, quien me ganó a mí fue Leo Bravo, una gloria de la composición mundial. Entonces, estar al lado de él simplemente ya eso es un beneficio, un logro importante. Maestro, ¿cómo se da ese proceso de la evaluación de una producción discográfica? ¿Hay un periodo específico para su recepción? Sí. ¿Los requisitos? O sea, ¿necesariamente debo formar parte del Grammy para que me evalúen? Lo primero que sería bueno es que ojalá hay mucha gente del medio artístico, merenguero, bachatero, músicos urbanos, rockeros, todo el mundo pueda aprender un poquito del proceso. Todo el mundo, inscrito o no en la academia, tiene el derecho de inscribir un producto, llamarlo de alguna manera, una grabación. Tiene el derecho. Lo único que tiene que hacer es acercarse a alguien que sea miembro de la academia o a una disquera que sea miembro de la academia. Y yo pienso que siempre todos hemos estado en el, digamos, en el deseo de ayudar a todo el que quiera inscribirse. Claro, lo ideal es que también se inscriban. Porque con eso la academia tiene muchas actividades anualmente y beneficios incluso para estudiar, para adquirir material de grabación, o sea, software de estudio, programas, instrumentos, conferencias, muchas cosas. No es solo el día de ese premio tan bonito que vemos en la televisión. Incluso está la Fundación Latin Grammy que otorga becas. Hay varios estudiantes. Los dominicanos ya. Los dominicanos estudiando en Berklee. Mire, usted ha tenido que desdoblarse en todos estos años de experiencia. ¿Qué tal el tema de musicalizador, de campañas publicitarias, también los aportes que usted ha hecho a lo que tiene que ver con las bandas sonoras en el cine? Vamos a hablar un poquito de ese tema, maestro. Sí, bueno, esa ha sido una parte también importante de mi trabajo. Hacer música publicitaria, una labor... ¿Es complicado? Sí, es complicado. Porque en el proceso hay que lidiar con mucha gente. Y también es complicado porque es un trabajo donde en 30 segundos, en 15 segundos, en un minuto, tú tienes que convencer a alguien de que compre a lo que tú le estás poniendo música. ¿Y el cine? El cine es maravilloso, me encanta mucho. ¿Cuáles películas han tenido ese toque? ¿Musical de maravilloso? Actualmente no tantas, pero sí trabajé en una película que se llamaba... Hay dos minutos, de The Lancer, sobre la vida de las Mirabal. Oh, sí, la que hizo Van The Lancer. Sí. De las mariposas. Sí, se me olvidó el nombre, pero bueno. Trabajé una película con Maribel Verdú, una gran artista española. Digo, ella era la protagonista, yo hice la música para esa película, donde era la vida de Sarita Montiel, si no me equivoco, algo así. Y fue grabada en Londres, esa banda sonora fue interesantísima. ¿Usted es selectivo al momento de decir el sí? También hice Bitter Sugar, Azúcar amarga, de Leonisazo. Muy buena película. ¿Es selectivo usted al momento de decir que sí, de aceptar un trabajo? Sí. ¿Sí? Sí, sí, sí. ¿Por qué, maestro? Primero porque si es alguien que a lo mejor no es un artista con las condiciones, tengo que decirle, no gastes un dinero que a lo mejor no vas a poder recuperar después. No me ha pasado mucho, tampoco que decía muchas veces, pero sí hay que ser selectivo. ¿Hay mucho techo para el trabajo de la música y el cine aquí, en este momento? ¿Cómo así? O sea, si hay muchas oportunidades para el músico poder hacer su trabajo, aportar para las películas. Yo pienso que sí, yo pienso que sí, que hay trabajo. No como antes, en el mundo entero la industria ecográfica ha bajado muchísimo, por 20.000 razones. En un momento fue la piratería, quizás todavía sigue siéndolo, pero hoy día quizás todo se está reorganizando a través de las plataformas digitales de venta de música, que sin duda es el, no el futuro, es el presente. Así es. Mire, usted ve noticias, lee periódicos. A veces. Sí, el maestro teórico, tú no lo ves en Facebook. Usted está consciente de la realidad social que tenemos en República Dominicana, de esa degradación humana, de la corrupción, de todos los temas que constantemente acabaran los titulares. ¿Qué piensa usted del momento que estamos viviendo nosotros en el país? A nivel económico, político, social, la degradación de las personas. Mire lo que acaba de ocurrir con este coronel, que aparentemente fue traicionado, según lo que vemos en el video, por sus compañeros. Sí, estuvimos hablando de eso. ¿Qué usted opina de todo eso, maestro? Bueno, es preocupante. Es muy preocupante. O sea, yo necesariamente tengo que ser una persona que le duele ese tipo de situaciones porque vengo de un entorno familiar también muy complicado. Mi padre fue asesinado en la dictadura de Trujillo y eso marcó la vida de mía y de todos mis hermanos y de mi madre. O sea, y realmente nosotros no podemos vivir de lado de lo que está sucediendo. Pero, como dice todo el mundo, hay que buscarnos las opciones, tratar de mejorar. Es una decisión no de quien gobierna, es una decisión del pueblo dominicano. Tiene que ser así. ¿Y a nivel económico, cómo usted ve la situación? ¿Estamos bien? ¿Vay? ¿Más o menos? Bueno, hay una... El país siempre está creciendo. ¿Qué usted cambiaría? Como país. Si tuviera una varita mágica y pudiera cambiar algo de todo eso que anda mal ahora mismo. Si tú fueras presidente, no vamos a más. Ay, Dios lo libre. Pero si tuviera una varita mágica de todo lo que tenemos que está muy mal en el país, ¿qué usted cambiaría de primero? Yo pienso que necesitamos mejorar la educación. Yo pienso que esa es la base fundamental de todo. Sin un pueblo que no sepa respetar al ajeno, que no le cede el paso a alguien en la calle, que no se detenga. Yo acabo de venir de un viaje por Europa y a veces yo me paraba en la calle. No, no, sigue, no te apures, que aquí los carros se paren. Y es una cosa que uno la ve tan difícil, sin embargo es tan simple, o sea, el ser humano, ser condescendiente con el otro. ¿Y cuando vamos a otro país lo hacemos? Sí, claro, y manejamos bien, no nos vamos en rojo. No tiramos la basura en la cara. Sí, sí, todo eso. Es increíble, es increíble. ¿Qué a usted le gusta aparte de la música? ¿Qué hace en su tiempo libre? ¿Le gusta vestir bien? ¿Es vanidoso? ¿Prefiere ver televisión, ver una película? ¿Cuál es su hobby? Sí, me gusta ver películas, me gusta ver televisión, ver las noticias, como tú dices. Ahora en YouTube, que tú la veas a la hora que quieras, sin tener que estar en el horario. Y me gusta mucho la vida, me gusta mucho la naturaleza. Me encantan los animales. Yo creo que por eso estudié veterinaria también. Y disfruto eso, disfruto todo de cuando mi perro me recibe con un meneo de su cola. También son todas las cosas sencillas que le ha dado la vida y eso es lo que usted verdaderamente disfruta. Yo pienso que soy una persona muy sencilla. ¿Nunca ha ejercido? A pesar de... No, pero es verdad, lo que hemos trabajado en la parte del arte, esa es la impresión que tenemos de Manuel. ¿Nunca he ejercido la medicina animal? No, nunca la ejercí, nunca la ejercí. Bueno, nunca es tarde, maestro, ¿quién sabe? Bueno, nadie sabe. No crees, tú crees. Yo le dije a un compañero mío, yo pensé estudiando medicina, le dije a un compañero mío, ya médico, de los grandes médicos mexicanos. ¿Qué tú crees si yo estudiaba, de estudio de nuevo medicina? Ay, pero usted tiene mucha energía. Muy tarde, está tarde. Me dijo muy tarde. Está tarde. Bueno, maestro, muchas gracias por acompañarnos en el día de hoy, un honor. Ay, mire, yo le voy a confesar, yo le voy a usted como privoncito y eso. Oh, pero hay que ser tú. Yo digo por el nivel que usted tiene y usted es un hombre sumamente sencillo, yo estoy sorprendida. Ahora lo has visto tres veces. Ah, qué bueno. Mucha gente siempre piensa igual que tú. Esa es una percepción, ¿no es verdad? Mucha gente ha tenido siempre esa percepción. Qué bueno, que cambia. Sí, qué buena noticia. Un placer, maestro, conocerle más de cerca. Seguiremos pendientes, maestro, de su obra y aquí estamos a su disposición siempre. Gracias. ¿Se atrevería usted a hacerle algunos arreglos a Omega? ¿Por qué no? Si él se lleva de mí. Ah, pero viste. Es que el hombre... El maestro es un profesional. Claro, para lo que decían que es selectivo, pero no, sí. Si él se lleva de lo que yo puedo hacer y, bueno, primero saber si yo puedo hacer ese tipo de música. A veces uno se trabaja en otros ambientes, en otros estilos, pero sí. Yo no me imagino realmente. Puede ser. ¿Por qué no? De Julio Iglesias a Omega. Ay, Severo, por favor. No discrimine, Severo. No, yo no estoy discriminando. Es que no me lo imagino. El maestro es... Claro, está. Lo primero que él tendría es que demostrar arrepentimiento de todo lo que ha pasado. ¿Le gusta la rechata, maestro, a usted? Sí, claro. Romeo. ¿Sí trabajaría con él? Sí, sí. Ay, hasta yo. ¿Me invento? ¿Por qué no? Gracias, maestro, por estar con nosotros. Conocimos también esa parte humorística suya. Ay, ay, ay. Gracias a usted. Señores, después de este banquete que hemos tenido en la entrevista central del Despertador, tenemos más contenido que ofrecerles a ustedes tras la pausa. Gracias. Gracias por ver el video.